Y el tercer increpado del día fue Pigmen Ibarra. El Pigmen Ibarra, mientras estaba comiendo en un restaurante, una mujer se le acerca y le dice, se come rico con 250 millones. Vean esto. Se come rico con 150 millones, ¿verdad, don Epi? Aquí va la cosa. ¿Qué ha pasado con el caso de Pigmen Ibarra? Bueno, a Pigmen Ibarra se le ha acusado desde, este fue Loret y todos ellos, que el presidente López Obrador le ha condonado impuestos, sobre todo cuando estamos hablando ahorita de empresarios y salinas pliego y demás. Lo que aquí pasa, que me parece interesante mencionarlo, lo que ha dicho Pigmen Ibarra, porque ya lo dijo en algún momento y también lo dijo en su momento, si no estoy mal, fue Margarita Ríos Fashat cuando estaba en el SAT, ahora ya está en la Suprema Corte, dijo que no es ninguna condonación, sino que como contribuyentes se pueden obtener disminuciones de multas y recargos. Ella incluso, cuando Margarita Ríos Fashat estaba responsable del SAT, precisó en una entrevista con, incluso estaba Raquel Buenrostro. Ahí de hecho demostraba, según lo que ha dicho Pigmenio, que ellos lo que realmente hicieron fue buscar a través de los mecanismos legales de Hacienda, del SAT, una condonación a un crédito de Bancomext, que ellos habrían solicitado desde el sexenio anterior, y se concedió en 2018. O sea, se concede ya en 2018, en año de elección, en año de cambio, pero se estuvo gestionando desde la administración de Enrique Peña Nieto. En ese momento se dieron 4.500 créditos de Bancomext a empresas 100% exportadoras, como sería el caso de la empresa de Pigmenio Ibarra. Loret estuvo exhibiendo y estuvo mencionando mucho el tema de esta condonación, tanto que incluso en su momento, pues, la empresa de Pigmenio Ibarra habría perdido contratos hasta con televisoras internacionales. Están pagando porque es un crédito, no es ningún regalo, ni mucho menos, sino que Pigmenio ha defendido que ellos están pagando lo que se debe, solamente que a través de los mecanismos legales, pues, ellos han estado reduciendo multas y recargos, como muchos podrían hacerlo. Esa es la versión de Pigmenio. Pero, pues, la gente también fue y lo increpa. Ahora sí que nadie se salva, nadie está fuera de estos momentos claramente históricos, en donde hay una libertad de expresión. Eso es lo que se defiende. Hay una libertad de expresión y hay una libertad de opinar y de decir lo que queramos decir. ¡Gracias!